La nueva Virgo, que es un concepto moderno que estamos trayendo para Centroamérica y para el Caribe y pues consta de dos puertas módulos independientes de refrigerador y de congelador. Como pueden ver, el diseño viene de colores variados, en azul o en blanco, tenemos gris y próximamente también lo tendremos en color rosado. Pero esto sigue las nuevas tendencias de decoración, de diseño, en donde los consumidores quieren darle ese toque personal a sus cocinas. Adicional, es muy funcional en la parte de adentro. Tiene diferentes tipos de repisas con bandejas que también son retráctiles para poder organizar los alimentos de una mejor forma. Este es el refrigerador y aquí podemos ver entonces lo que sería la parte del compilador donde también cuenta con diferentes tipos de gavetas para poder organizar lo que son las carnes, o sea, de forma dividida, las carnes, los pescados, diferentes tipos de alimentos. Cuenta también con un pequeño ice maker. Siempre va a haber hielo y de alguna forma pues no ocupa tanto espacio y esto nos brinda mayor almacenamiento también. La luz LED es una luz muy potente que alumbra perfectamente para poder encontrar siempre los alimentos. El eco doméstico que también tenemos, que hoy día ya no va a ser tan difícil limpiar los trastes, es este dishwasher que tenemos acá, que cuenta con toda la tecnología de Samsung en donde él puede sensar qué tan sucio están los trastes y así nos puede ayudar a ahorrar agua también, es muy fácil también de usar. Aquí vemos las diferentes parrillas y todo lo podemos controlar desde este panel táctil que vemos aquí. Tiene un lavado express de 60 minutos. Y por supuesto y por último, pero no menos importante, tenemos el compañero ideal de la Bispo, que es el microondas Bispo. Este microondas también viene en estos colores llamativos de este nuevo concepto. El color que vemos aquí es un color rosado, de hecho es tipo blanco rosado, muy moderno. Este microondas cuenta con un grill también en la parte de arriba para brillar los alimentos y cuenta con esta pantalla muy fácil, táctil también y elegante, de fácil uso e intuitivo para nuestros consumidores. Esta es la cocina Samsung, esto es lo que estamos trayendo para todos nuestros consumidores, para que dejen ese sello personal en sus cocinas que es el centro de su casa. Ok, para complementar la cocina Samsung, aparte de que la estrella es los refrigeradores Bispo, también tenemos lo que es la estufa Flex Duo, que ya está disponible también en el mercado. Este concepto lo que nos permite es poder ahorrar tiempo y cocinar diferentes platillos inclusive a la vez. aquí podemos ver el horno, que bien podemos utilizarlo en la parte de arriba como un horno independiente y podemos también utilizarlo como un horno completo. Es decir, que podemos cocinar dos tipos de alimentos a la misma vez o ya sea podemos cocinar un gran pavo o un gran jamón dentro de este horno. Hay otra función también que trae, y que trae esta bandeja es la función del fryer, que está muy de moda para cocinar alimentos de forma saludable. Ya no tenemos que tener dos electrodomésticos independientes, sino que ya la estufa lo trae añadido dentro de este concepto. Y por supuesto, también los quemadores se iluminan. Aquí podemos detectar fácilmente de que están prendidos, para que esta parte nunca se nos olvide de que se haya quedado algo prendido. Y es muy fácil controlar la estufa. Lo podemos hacer sencillamente girando esta perilla. Aquí podemos hacer todas las combinaciones. Y podemos controlar el horno de arriba, el horno de abajo, los encendidos de las luces también. Adicional, viene con wifi incluido, por lo cual con la asistente de voz podemos controlar el horno, ya sea encenderlo, ya sea subir la temperatura, cambiarla. Inclusive a través de la aplicación SmartThings de Samsung, nos da recetas inclusive de nuestros alimentos favoritos y saludables. Y por supuesto, las diferentes hornillas que vemos aquí, que tienen diferentes tamaños para poder obtener diferentes tipos de cocción. Y no está de más tener este grill, que vemos aquí en el centro, que también se puede remover. Y se va a utilizar de dos formas. Plano. O en forma para asado, que sería este que está aquí. Y también viene incluido con esta parrilla, que funciona para boca. Gracias. 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 Gracias.